Suelta y de adiós, adiós, adiós De lo uno, de los cielos, un asado Te sentiste indispensable la impugna de ti Nunca me aguantas el paso Yo tenía que fingir Ya, ya, sé que no, te encanto Buena suerte, adiós, adiós, adiós De vaya bien, que me cuida Dios Me voy, me voy, me voy Buena suerte, adiós, adiós, adiós Te lo juro, mis cielos, amor Y me alejaré Donde tú y ustedes Se han dejado volver a comenzar No te cuelgas bien Tú me cuelgas, tú me cuelgas Te lo juro, mis cielos, adiós, 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 adiós Cuéra Garme, me voy Cuéra Garme